Bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar de modelos de negocio. Como bien ha explicado Daniel, dentro de la Escuela Formativa de ALDE, yo soy profesor en algunos de sus programas, y la webinar que tenemos preparada básicamente toma elementos de varias clases. Disculpadme porque estoy un pelín agatarrado, tenemos un clima un poco frío en Madrid estos días. Entonces, os decía, la webinar que hemos preparado bebe de fuentes de varias clases, en especial dos de ellas que están muy enfocadas a la definición de modelos de negocio. Una que se enmarca dentro del módulo de estrategia empresarial, que como bien ha explicado Dani, forma parte de los diferentes MBAs que impartimos en la escuela. Y otra clase más específica que está más enfocada a todo lo que tiene que ver con e-commerce, e-business, empresa digital y demás dentro de los programas correspondientes. Esto es lo que vamos a contar hoy, y ya con esto paso al índice. Vamos a repasar brevemente, porque no es el objetivo principal de este webinar, simplemente hacer a título de refresco. Vamos a repasar brevemente cuáles son los elementos de un modelo de negocio según la metodología que supongo que muchos y muchas conoceréis de Alex Osterwalder y Yves Piñeo. Y nos centraremos enseguida en los modelos de negocio en Internet, en aquellos modelos de negocio que están triunfando. Haremos una clasificación, iremos viendo ejemplos en cada uno de los tipos de modelos y daremos algunas pistas a la hora de cuáles pensamos que son esos modelos que tienen más éxito y por qué. Entonces, como digo, empezamos ya. Y lo que voy a hacer es, os ruego, por favor, al finalizar la webinar tendremos unos minutos para preguntas. Me preguntan por aquí si tendremos acceso a una copia de la presentación. En principio se cuelga, todo esto se graba y se queda colgado en la página de Alde. En la presentación, por mi parte, no hay ningún problema. Esto es un, si la escuela la quiere distribuir, yo no tengo ningún inconveniente. Lo que sí os ruego, por favor, es que para poder ver la pantalla completa voy a minimizar las preguntas, con lo cual dejaremos al final un turno de preguntas para contestar aquellas dudas que vayáis teniendo. Bueno, pues, como arrancamos entonces, empezamos con este concepto que me gusta arrancar de aquí. Muchas veces hablamos, sobre todo en contextos de emprendimiento, hablamos de las ideas. Alguien tuvo una idea maravillosa, gracias a esta idea se hizo millonario, o cuántas veces no hemos oído este tipo de afirmaciones. Realmente, y esto, bueno, no es una opinión mía, pero es compartida por mucha gente, por muchos estudiosos de la materia. Una idea como tal vale muy poquito. Una idea, si no somos capaces de, es muy habitual en foros de, como digo, en foros de emprendedores, de inversión, donde la gente acude con, llenos de ilusión muchas veces, y llenos de estupendas ideas. Una idea sin más, una idea que no está aterrizada, una idea que no está estructurada, que no está trabajada, sirve de muy poquito, la verdad. Y no es, no lo digo con pena, sino con el objetivo de animar a que cada vez que alguien tenga una idea para un negocio, cada vez que alguien piense en algo fascinante, nuevo, que viene a solucionar un problema, que por favor que lo trabaje, que lo aterrice, que lo estructure, que lo convierta en algo que se pueda realizar. Y precisamente eso, eso que nace de una idea y que es algo que sí tiene valor, que sí se puede vender, que sí puede convencer a gente para que invierta dinero en nuestro proyecto, eso es más que una idea, eso es un modelo de negocio. Un modelo de negocio habla de cómo a través de una o de varias ideas somos capaces de generar valor. Aquí de lo que se trata es de meter en el mercado algo que es novedoso, que genera valor, que no estaba inventado, que viene a solucionar un problema que igual era algo muy evidente pero que a nadie se le había ocurrido o que a nadie se le había ocurrido de esta determinada manera o uniendo estos determinados elementos, que de alguna forma aporte algo. Y para que algo aporte necesitamos transformar una idea en un modelo de negocio. Un modelo de negocio tiene que hablar también de cómo obtenemos ingresos, cómo esa idea, que es maravillosa, no tengo ninguna duda, que ha sido una idea maravillosa, cómo somos capaces de que esa idea traiga dinero. Al final, las empresas se organizan para ganar dinero. Hay excepciones, probablemente con otros fines sociales y demás, pero la mayoría de los negocios o el 100% de los negocios que se ponen en marcha son para ganar dinero. Entonces, en un modelo de negocio tenemos que ver la manera en que esa idea está estructurada y por dónde entra y sale el dinero. Y por último, un modelo de negocio tiene que ver con la estructura y con las transacciones que tienen lugar a lo largo de a lo largo de esta aventura, de esta idea. Al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando? De estrategia. Un modelo de negocio es un concepto estratégico, es un concepto que tiene que ver con cómo transformamos una idea en algo realizable, en algo con estructura y en algo que somos capaces de comunicar a los demás con un fin. Como digo, hacemos una breve introducción a cuáles son los elementos que tiene un modelo de negocio, basándonos básicamente en el trabajo de los señores Osterwalder y Pignot, donde arrancamos con la parte central de un modelo de negocio. Un modelo de negocio arranca con una propuesta de valor, algo que proponemos al mercado, algo que no existía, algo que, en lo que somos capaces de diferenciarnos, donde venimos a solucionar un problema que estaba latente. en definitiva, algo donde somos capaces de aportar un valor de la manera que sea. Muchas veces planteamos un negocio donde decimos, bueno, pues vamos a ser capaces de poner en el mercado un producto al mejor precio y de la manera más atractiva posible. Por supuesto que generamos valor cuando somos capaces de ir a un consumidor y decirle, esto que tú comprabas a 10 dólares, pues a partir de ahora yo te lo voy a ofrecer a 8. Eso es un valor generado para el consumidor, pero cuando hablamos de generar valor normalmente no referimos solamente a ofrecer algo a menos precio que otro porque eso al final obedece a toda una estrategia que hace que seamos efectivamente capaces de vender a un precio más barato por motivos orgánicos, porque somos capaces, porque somos mejores en la logística, porque somos mejores en la fabricación, porque tenemos un proceso disruptivo en la fase del proyecto que sea, o somos capaces de realmente hacer un aporte de valor implícito o simplemente un aporte en precio va a ser muy sencillo de igualar y de mejorar por un competidor que simplemente tenga un poder de compra mayor que nosotros y que sea capaz de trabajar con stocks mayores, obtendrá mayores descuentos, con lo cual si quiere podrá hacernos la guerra en precios. El concepto precio en marketing como sin duda sabéis es un concepto fundamental sobre el que se han basado y sobre el que se siguen basando muchísimas estrategias, pero desde el punto de vista que vamos a hablar hoy no vamos a menospreciar por supuesto a aquellas empresas que son capaces de vender a bajo precio porque tienen muchísimo mérito, pero no por el precio en sí, como digo, sino por toda la estructura que son capaces de poner alrededor. Como digo, un modelo necesita una propuesta de valor central y necesita unos clientes a los que dirigirse, unos clientes que deben ser estudiados y que deben ser analizados para ver cómo de alguna forma podemos segmentar, cómo podemos dirigirnos a cada uno de sus clientes con la propuesta que mejor se ajusta a sus necesidades. Hasta hace bien poco hasta hace bien poco la comunicación de las empresas con los clientes era de forma masiva, medios de comunicación, televisión, radio, prensa, vallas, publicitarias, éramos incapaces de llegar, aunque tuviéramos internamente a la hora de estructurar nuestro trabajo comercial, tuviéramos una segmentación de clientes, no éramos capaces de llegar a cada uno de esos segmentos con una propuesta muy diferenciada así que podíamos tener diferentes gamas de producto hace muchos años ya que se los supermercados o incluso las cadenas de las grandes empresas del automóvil o otro tipo de negocios trabajan en diferentes gamas en gamas para clientes más donde el precio no es tanto problema más top, más de lujo, se trabaja en gamas de descuento, en gamas donde el precio es un elemento importante y se juega con factores pues como un packaging más austero en fin de lo que se trata es de saber quiénes son mis clientes y saber cómo dirigirme a cada uno de ellos ¿cómo? pues con un canal de distribución y de comunicación y estableciendo unas relaciones con el cliente de esta manera tenemos los primeros cuatro elementos de un modelo de negocio donde estamos diciendo qué proponemos, a quién se lo proponemos, cómo se lo enviamos, cómo le hacemos llegar esa propuesta y cuál es el modo en el que nos vamos a relacionar y hacer que ese cliente pues de alguna forma por eso parece ahí un corazón, cómo vamos a hacer que ese cliente se enamore de nuestra propuesta de alguna manera. En la parte justo inmediatamente inferior soportando a toda esta toda esta estructura de cuál es nuestra propuesta de valor y cómo se la ofrecemos al cliente lógicamente está cuáles son nuestros ingresos, cómo somos capaces de monetizar nuestra propuesta, vamos a hacer un servicio gratuito para obtener mucha masa de clientes con unos elementos premium para aquellos que realmente lo valoren y sean capaces de pagar por un servicio o vamos a ir directamente a un modelo de suscripción o vamos a ir a un modelo gratuito y simplemente lo que queremos es generar mucho tráfico para luego poder aprovecharlo y monetizar por publicidad. Eso que veremos en los minutos inmediatos que acabemos con este resumen del modelo del business model canvas que es esto que estamos viendo ahora, el lienzo del modelo de negocios y sus nueve elementos, eso viene precisamente de este análisis la forma en la que nos vamos a dirigir y cómo vamos a obtener esos ingresos son elementos fundamentales del modelo. Parte izquierda del lienzo hemos visto la propuesta de valor y cómo la ofrecemos al cliente y qué ingresos nos trae asociados. Automáticamente la pregunta que nos tenemos que hacer es para todo esto que estamos poniendo en marcha qué recursos necesitamos y qué actividades van a ser las clave y voy a tener que ponderar de alguna manera y dedicarle más esfuerzos. Al final, si tenemos una propuesta de valor interesante y hemos identificado un mercado pero no somos capaces de definir cuáles son las actividades clave de nuestra compañía y cuáles son los recursos que necesitamos para poner esto en marcha pues vamos a tener lógicamente problemas para materializar todo esto que estamos poniendo sobre el papel. Hay un elemento que hay autores más críticos a mí me parece muy interesante hoy en día vivimos en un mundo global lo que llamamos stakeholders o esos socios estratégicos no solamente proveedores cualificados no solamente miembros del comité de empresa sino toda esa red trabajamos en un mundo interconectado en un mundo donde todo son relaciones y en el modelo al definirlo estos teóricos Osterwalde y Piñer incluyen por primera vez así como en otros análisis estratégicos remontándonos a la época de Porter y demás no tenían tanto en cuenta estas fuerzas hoy en día se entiende el mercado como un mercado interconectado y la red de partners la red de stakeholders es un elemento también esencial no solamente los clientes y la parte interna sino todo aquello que necesitamos y que nos ayuda a vender y por último ¿qué nos falta en este esquema? los costes todo esto que ofrecemos al cliente y que nos trae unos beneficios que nos trae unos ingresos lógicamente tiene unos costes que tenemos que ser capaces de estudiar y de ver las relaciones que hay lógicamente pues si nuestros recursos están valorados en una o están dimensionados en una cierta medida pues eso se traducirá en una serie de nóminas que tenemos que pagar en una serie de inversión en talento que tenemos que hacer o en un en fin al final como veis los elementos del modelo de negocio están y tienen que estar relacionados entre sí y precisamente es este estudio el que nos permite pues sacar muchas conclusiones tomar decisiones rápidas y simplemente pues poner en un papel poner en un papel los elementos fundamentales del proyecto que estemos desarrollando antes de lanzarlo al mercado a partir de esta estructura de modelo de negocio repasamos un poco los elementos que hemos visto hay autores que proponen y que adaptan esta esta metodología del lienzo del business model canvas que la adaptan pues a entornos más de probablemente habéis oído hablar del del lien business canvas donde se sustituyen algunos de estos elementos por otros pues que tienen tienen más que ver con un determinado tipo de proyectos y demás no es no es objetivo de este webinar profundizar si si miráis el interés pues por ejemplo en internet Eric Ries por ejemplo el método lien startup pues se basa o otros autores como Asmaruya por ejemplo se basan un poco en este esquema en esta estructura que no es mejor ni peor que otros esquemas simplemente es una forma muy sintética muy sistemática de trabajar con los modelos de negocio que ha funcionado muy bien y que mucha gente pues adopta y otros pues nos dedicamos a enseñar un poco sus bondades después de haberlas probado lógicamente en nuestros entornos la propuesta los elementos del modelo como decimos se pueden se pueden agrupar en tres grupos básicos la parte central que ofrecemos como decíamos la parte derecha a quien se le ofrecemos una parte izquierda de cómo ponemos en marcha todo esto para que esto sea posible y debajo simbólicamente soportando todo esto al final el cuánto el que beneficio porque al final no olvidemos que todo esto requiere de un beneficio económico si nosotros tenemos una gran idea tenemos una red de clientes fantástica pero ponemos en marcha un negocio que en su propia estructura es deficitario o sea por mucho que lógicamente hay etapas de crecimiento donde vamos a tener que asumir una serie de pérdidas una serie de inversiones muy pocas cosas arrancan desde el principio dando beneficios pero si en un digamos en una situación de velocidad de crucero nuestro modelo de negocio no genera beneficios no tenemos nada que hacer básicamente creo que esto a veces parece que sobra decirlo pero si vierais muchos planes de negocio a los que yo he tenido acceso como asesor o como gente que te pregunta o que quiere tu opinión o que te contrata para mejorar un plan de negocio y dices vamos a ver pero si en el mejor de los casos en el mejor de tus escenarios es que no estás ganando dinero o sea esto nadie va a poder soportar esto a no ser como digo pues que tenga otro tipo de fines quizás sociales o de otro tipo en los que no vamos a entrar ahora básicamente el resumen que queríamos hacer es este son las perdón como decía los nueve elementos del modelo de negocio que nos van a servir para la segunda parte la parte central de la presentación donde vamos precisamente pues a explorar los modelos de negocio que funcionan en internet internet que ha venido a aportar ya internet no es futuro lógicamente todo o prácticamente todo lo que a uno se le pasa por la cabeza pues tiene o está solamente enfocado a internet como veremos que son muchos de los modelos de negocio que vamos a ver hoy o tiene una parte offline y una parte online nadie se plantea a día de hoy un negocio en el que no tenga un espejo o una estrategia pensada específicamente para internet no solamente a través de redes sociales sino bueno utilizando pues elementos de cloud elementos de que ahora a día de hoy pues se nos ofrecen y lógicamente pues son una parte del día a día de nuestros negocios internet como digo ha aportado muchas cosas y ha quitado muchas cosas también antes uno podía plantearse un negocio donde hubiera que invertir en una maquinaria o donde hubiera que fabricar unos edificios donde hubiera que hacer una serie de inversiones y el horizonte temporal para examinar la rentabilidad de ese proyecto pues nunca era inferior a los 5 años incluso 10 yo recuerdo hace no mucho en España trabajando en proyectos donde la rentabilidad empezaba a ser interesante a partir del año 12 proyectos de centrales termosolares por ejemplo o temas de energía donde los plazos que se barajaban siempre eran plazos eran inversiones grandísimas una refinería de petróleo por ejemplo nadie espera que una refinería de petróleo pueda ser rentable al segundo año o al tercer año ahora si miramos en internet y vemos por ejemplo autores que defienden la corriente que probablemente yo he oído hablar del bootstrapping el bootstrapping es un palabra que oímos mucho pero viene a ser algo muy lógico y es decir hay muchos muchos emprendedores que se embarcan en un negocio contando con una inversión con un aporte externo con un business angel que le pone un dinero con unos créditos a los bancos de forma que de alguna manera hacen que su empresa funcione durante dos, tres años sin obtener ningún tipo de beneficio la gente que no comparte esta filosofía te dice mira tú monta algo que te dé dinero desde el primer día que se alimente de tus ventas y con lo que vas vendiendo y con lo que vas ahorrando por aquí y por allá pues vas montando y vas haciendo un poquito de caja y con esa caja pues vas creciendo eso es un poco la esencia del bootstrapping esto internet lo ha favorecido muchísimo ahora mismo trabajamos con unos plazos si una empresa en dos años no tiene éxito los apoyos que pueda tener se van a esfumar pero rápidamente es muy raro hay casos muy raros hay casos como que nos ha tenido un poco pues a los profesionales del sector y a la prensa un poco pendientes como pudiera ser el caso de Wallapop una empresa española donde o el mismo caso de Twitter Twitter nació en un y hace no demasiados años sus responsables decían orgullosos en los medios de comunicaciones es que Twitter no tiene un modelo de negocio pues bueno el tiempo ha llevado a decir que eso no era verdad Twitter ahora mismo gana dinero lo gana a través de la publicidad pero mucho antes de eso era una referencia y era un elemento que estaba en nuestras vidas con un potencial enorme y eso muchas veces aunque a nuestros ojos más profanos no seamos capaces de verlo el potencial de lo que en estrategia se llama externalidades de red o fuerzas de red que hacen precisamente que en una aplicación como Facebook o como Twitter o como LinkedIn pues tengas la cantidad de millones de usuarios que tienes eso potencialmente para publicidad y para muchas cosas más pues es un diamante en bruto como digo Internet ha venido a cortar todo es más rápido todo es todo tiene que ser antes y lo que antes hacíamos en 10 años pues ahora el horizonte que se trabaja en muchos proyectos es de 2 años o menos ha venido a a unar 2 elementos antes la globalización solo era posible para pues para las grandes empresas que podían tener plantas de producción por todo el mundo ahora mismo pues ser global es mucho más sencillo o sea Dropbox tiene sus oficinas en California y venden todo el mundo sin necesidad de de ningún de ningún esfuerzo logístico ¿no? Permitirme que que sea así de impreciso ¿no? Seguramente esto que estoy diciendo no sea no es correcto al 100% pero lo que quiero oír es que es mucho más fácil montar un negocio en Internet con ese concepto local global que no requiera pues de una implantación y de unas inversiones en plantas de producción por todo el mundo otro elemento fundamental que ha tenido Internet la segunda y tercera generación de Internet es todo el desarrollo mobile ahora mismo no se concibe lo mismo que decía en los primeros minutos de la presentación que no se concibe un negocio que no tenga su versión o su estrategia pensada para Internet no se concibe un negocio en Internet que no tenga su versión para móviles todas las páginas web deben ser responsive todas las páginas todos los proyectos que vemos últimamente tienen un componente a la vez a la vez de global local que tiene que ver con que yo paso por delante de una puerta de una tienda cuya aplicación me he instalado y la tienda me detecta y me manda un mensaje diciéndome ¿por qué no entras a comprar algo o una cadena de restaurantes? me anima cuando estoy a unos poquitos kilómetros de distancia me anima a que me acerque porque sabe porque ha estudiado las tendencias y sabe que es mucho más fácil que yo me tome un café en Starbucks si estoy pasando por la puerta o estoy cerca a si estoy a tres kilómetros y tengo que hacer un desplazamiento son cosas de lógica que el Big Data ha venido a reforzar y que son posibles y que hoy nos parecen lo más normal del mundo pero que hace muy poquitos años como digo pues era poco menos que ciencia ficción otro elemento que para mí es importante es la seguridad por lo menos en España ha habido mucha y en América Latina igual ha habido mucha reticencia a utilizar a dar nuestro número de cuenta nuestra tarjeta de crédito en internet porque bueno que es eso de dar nuestros datos ahí y que alguien pueda venir y suplantar nuestra identidad y simplemente gastar nuestro dinero los elementos que están implantando a día de hoy por supuesto toda la tecnología blockchain y todos los elementos que hacen que internet sea un mundo mucho más seguro pues es otro de los factores que ha venido a reforzar que internet sea un lugar para que existan modelos de éxito sin ningún problema al final para que un modelo tenga éxito en internet se requiere que tenga valor para el usuario o sea si lo que estamos proponiendo es una virguería tecnológica y está muy bien pensado y es muy bonito pero al usuario a la persona que estamos delante usándolo no le sirve de nada pues lógicamente no perdón hay una pregunta por aquí es que he visto que había una mano levantada en principio no vamos a hablar de Lean en esta presentación lo he mencionado porque históricamente pues se habla se parte del modelo de Osterwalder y Pignier para desarrollar filosofías Lean pero no es sería por supuesto podría ser muy interesante pero sería otra presentación completamente diferente tomamos nota y probablemente en un futuro pues podamos hablar de estos temas seguimos como decía una de las claves elementales pero que insisto muchas veces se nos olvida a la hora de plasmar esto en un plan de negocio es que lo que estamos proponiendo al mercado tenga valor para el usuario que sea útil que yo de repente vea que vuelvo quizá a uno de los ejemplos que más me gustan que como puede ser Dropbox del que soy usuario os aseguro que no soy accionista y que no tengo ningún tipo de ventaja por hablar bien de ellos Dropbox o me da igual o Google Drive o otros tipos de productos similares yo el día que lamentablemente perdí mi ordenador personal con un montón de información dentro pues tenía una cuenta de Dropbox gratuita de estas con muy poca capacidad y lo primero que hice después de reparar mi ordenador y haber perdido un montón de datos fue suscribir una cuenta donde tengo toda la información más importante que manejo en el día a día que ocurre que yo me dejo mi portátil en casa y hago un viaje y me voy a miles de kilómetros y con un ordenador portátil y acceso a internet tengo toda mi información todos mis ficheros y puedo trabajar prácticamente igual que desde mi casa eso para mí tiene un valor muy alto y por eso pues decido que me interesa pagar una cuota que estos señores me cobran para otra gente no tendrá ese mismo valor y tendrá valor pues una aplicación que quizá para mí sea mucho menos interesante como pueda ser una aplicación de descuentos en tiendas de repente pues alguien que vaya por la calle y al pasar por me da igual Zara, Mango el corte inglés nos lancen un anuncio de una determinada prenda de vestir o un determinado elemento que para nosotros pues pueda ser muy atractivo y que nos lo manden en ese momento que estamos pasando por la puerta pues eso genera valor eso hace que la gente se sienta también importante que la compra muchas veces genera endorfinas y eso es una forma de generar valor lógicamente no generaremos valor para todo el mundo en todos los momentos pero es algo que tenemos que tener en la cabeza si no generamos valor para el usuario nuestro modelo de negocio no va a ir muy enfocado al éxito y otra segunda clave que es importante que veremos un poquito más adelante es la replicabilidad o la escalabilidad que tenga un modelo con esto me refiero a que si lo que nosotros estamos vendiendo es nuestro trabajo una aplicación donde directamente pues yo me conecte con pongamos por ejemplo pues con un psicólogo online o con un asesor online que me escucha y se conecta con un Skype o con un Hangout o algo similar y al que yo le estoy contando durante una hora mis problemas y él al terminar hace una conclusión y me devuelve un pues un una solución a lo que yo le estoy planteando eso podría ser un negocio perfectamente pero al final eso lo que nos estaría haciendo es que por cada hora que yo estoy invirtiendo voy a tener que repercutir una hora a un profesional que está prestando su servicio eso no es un negocio muy escalable un restaurante normal donde necesito X mesas con X cocineros con es un negocio relativamente escalable porque para para poder ganar más dinero para poder crecer necesito hacer unas inversiones muy grandes vuelvo otra vez y perdonadme que sea pesado a Dropbox Dropbox tiene lógicamente tiene unos costes asociados a su volumen de trabajo que tiene que invertir en servidores y tiene que invertir en personal para que haga que esto funcione pero a Dropbox por tener un usuario o por tener 5.000 sus costes no pasan de 1 a 5.000 la misma proporción sino que la proporción de costes es mucho menor entonces esto es cuando de lo que hablamos cuando hablamos de escalabilidad buscamos modelos de negocio Amazon no necesita más personal por vender a más gente en fin infinidad de modelos de negocio que vemos que tienen ese factor que es la escalabilidad vale pues a partir de ahora vamos a ver tipos de modelos de negocio en internet un poco por clasificación y el primero que se nos ocurre lógicamente es la tienda online el e-commerce el e-commerce puede ser modalidad de en modalidad pura en modalidad de perdón en modalidad de tienda online pura o puede ser un servicio mixto puede ser una tienda que tengamos físicamente como puede como puede hacer Apple por ejemplo que podemos ir a comprar la tienda de Apple y podemos ir a su canal online o en Fnac o en en fin en infinidad de sitios dentro del e-commerce puro hay un modelo de negocio bastante peculiar que en EALDE estudiamos en una clase específica de la que puedo hablar porque además soy su profesor que es el dropshipping el dropshipping es un tipo de modelo de negocio es una tienda sin almacén requiere así en dos palabras básicamente nosotros como responsables del e-commerce de lo que nos preocupamos es de toda la parte hacia el cliente de todo el marketing de toda la gestión comercial y tenemos un proveedor que es el dropshipper que es un mayorista que no solamente que además de ser un mayorista se encarga de toda la logística entonces lo que se hace es se establece un proceso por el cual un pedido del cliente a nuestra tienda es atendido directamente desde el almacén del dropshipper a través de APIs que se conectan y enviamos el producto al cliente y el cliente nunca llega a saber si somos nosotros el fabricante el vendedor el mayorista o demás es un modelo de negocio muy peculiar que requiere unos conocimientos específicos pero que ha servido a mucha gente para iniciarse en el mundo del e-commerce con una y así lo venden un poco con una muy baja inversión inicial es una de las ventajas que tiene que no tenemos que invertir en stock si nosotros queremos tener una tienda online de impresoras por ejemplo pues probablemente tendremos que invertir en un local tendremos que hablar con los fabricantes y tener un mínimo stock para poder servir a nuestros clientes en un plazo razonable si lo hacemos a través de una modalidad de dropshipping será directamente Canon Epson Lexmark o quien sea el fabricante desconozco si trabajan en esta modalidad pero no me extrañaría nada sería directamente el fabricante quien manda el equipo a casa de nuestro cliente e-commerce puros e-commerce mixtos e-commerce de servicio donde pues como el ejemplo que puede haber ahí Momondo o las miles de páginas que hay para viajes para seguros simplemente son páginas donde no compramos directamente sino que nos ofrecen la posibilidad de comparar o que nos hacen de intermediarios con otros con el proveedor del servicio de otro e-commerce no es un modelo como tal pero es una es una técnica muy utilizada que es la técnica de la venta flash del flash sale que eso lo hacen también los almacenes físicos y que simplemente trabajar con un concepto de urgencia con una serie de partners y con un precio muy agresivo pues páginas como Groupon Lesbonus etcétera etcétera nos bombardean muchas veces con es muy habitual el canal del email o también mensajes a través de SMS nos bombardean con mensajes del estilo solamente hoy tienes un 60% de descuento en tus gafas de sol etcétera etcétera ¿no? ¿quién no ha visto alguna vez algún tipo de estos mensajes donde lo que se requiere donde lo que se pretende es causar una sensación de urgencia en el consumidor y decir es que tengo que comprar ahora porque si no voy a perder la oportunidad es un poco el esquema de este no llega a ser un modelo como digo pero es una es una técnica o es una un submodelo dentro del e-commerce bastante bastante utilizado un modelo de negocio que en internet ha resultado ser pues pues arrasado prácticamente es el modelo freemium freemium es una es una palabra compuesta de free y premium donde lógicamente pues lo que tenemos es un servicio gratuito a todo el mundo que quiera que quiera recibirlo a cambio de bueno gratuito aquí podríamos podríamos abrir un debate porque cuando uno introduce su mail y sus datos de contacto en una página sin entrar en grandes detalles a poco que sepáis de big data y de y de cómo las empresas utilizan nuestros datos para en su propio beneficio de forma absolutamente legal por supuesto quien no lo haga de forma legal pues ya sabe que está incumpliendo que está incurriendo en un grave problema como digo el valor del dato es muy importante o sea facebook ahora mismo tiene un valor por supuesto que a través de la publicidad es capaz de monetizar pero hace unos años facebook estaba valorado en muchísimos millones de dólares precisamente por ese potencial del que hablábamos al principio eso de que la gente voluntariamente quiera dar tus datos y pertenecer a una red que tú manejas eso para los publicistas tiene un valor incalculable y lógicamente si además son unos datos de calidad donde no solamente sabemos que tenemos 500.000 usuarios conectados sino que sabemos cuántos pertenecen a un entorno urbano y cuántos no cuántos son hombres y mujeres cuántos son de un margen de una banda de edad precisa etcétera la publicidad que se llamó en su momento de francotirador y es decir yo es que tengo un producto que es para hombres de 30 a 40 años que vivan en un entorno urbano bueno pues eso yo antes tenía que hacer una campaña en televisión y cruzar los dedos para que en esa hora o en ese programa o en esa revista donde yo me anunciaba pues el público objetivo fuera el que yo busco es que ahora con Google con Google Ads y con Facebook estamos yendo a los niveles de precisión en la publicidad que tiene que ver con eso por eso decía que lo del básico gratuito pues bueno es un gratuito porque no estamos monetizando directamente cuando alguien se da de alta en nuestra página web no le estamos cobrando por ello pero de alguna forma el manejar sus datos para nosotros es un activo importante pero bueno por no volver locos y por no mezclar las cosas el modelo de negocio freemium tiene una parte básica una parte que es lo que pretende es que la gente conozca tu servicio que la gente te conozca que todo el mundo te use YouTube Vimeo LinkedIn Dropbox los mismos Google Drive o Microsoft con sus versiones con sus suites para trabajo en la nube prácticamente no sé son Flickr hay infinidad de ejemplos que podríamos dar con este con este modelo que quizás esté quedando un poco anticuado ha sido una de las primeras maneras en las que las empresas en Internet han visto que podían monetizar junto con la publicidad freemium más publicidad ha sido una de las combinaciones más exitosas de estos años donde como decimos tiene una parte gratuita y una parte de valor añadido la clave en un modelo de negocio freemium es precisamente donde ponemos el límite donde ponemos el límite lo que yo os contaba al principio de es que para mí Dropbox que yo pueda tener X gigas en la nube y que son los que yo utilizo para trabajar pues no van a ser lo mismo para mí que me dedico a temas de audio y de vídeo y que trabajo mucho con fotos que para una empresa que solamente tiene textos o que entonces establecer la línea roja entre qué doy gratis y qué cobro ha sido y es la mayor dificultad en este tipo de modelos de negocio porque de ahí depende que tú seas capaz de monetizar si tú estás dando en tu parte gratuita un valor añadido muy importante estás perdiendo dinero que probablemente muchos de tus clientes comprarían o estarían dispuestos a pagar por eso que tú les estás regalando si por el contrario estás dando un servicio básico muy escueto y enseguida quieres cobrar por todo quizá no seas capaz de presentarte ante un número muy alto de clientes y de establecer una red que va a ser fundamental para tu éxito entonces la mayor dificultad está precisamente en la definición de esos límites el modelo junto con el modelo freemium más extendido de monetización hasta hace bien poco ha sido la publicidad uno de los problemas que ha tenido la publicidad es que ha heredado pues toda la todo el know-how y toda la manera toda la forma de trabajar de la era pre-internet entonces estábamos trabajábamos los CPM que es el coste por mil impactos entendiendo el impacto como las veces que se ve un banner por ejemplo esto al final pues hay gente que es muy crítica y dice bueno ¿qué más me da a mí que se vea un banner si ese banner no conduce absolutamente nada? esto viene del pasado de lógicamente cuando yo ponía un anuncio en televisión pues se estimaba a una audiencia que iba a tener ese programa y en base a esa audiencia pues yo pagaba porque mi anuncio había llegado a X miles de personas ¿no? de ahí viene un poco la 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 nomenclatura el CPC es el coste por clic y ahí tiene un poquito más de sentido porque estamos pagando cada vez que un usuario hace clic en uno de nuestros anuncios con lo cual ya está ya denota un mínimo de interés y según mucha gente pues es mucho más lógico cobrar por clic o cobrar por acción el CPA la acción la que sea la acción es rellenar un formulario o el CPL que es un coste por lead son conceptos mucho más cercanos donde lo que se está pidiendo a cambio de pagar por una publicidad al final yo pongo una publicidad en una página y estoy pagando a esa página porque aparezcan mis anuncios pero ¿cuánto le tengo que pagar y por qué contraprestación? como decía bueno pues porque solamente se muestre o porque hagan un clic en algún sitio donde a mí me interesa o porque rellenan un formulario y entran a formar parte de mi base de datos o porque rellenan un formulario un poquito más extenso y demuestren que son leads que son de alguna forma clientes potenciales donde establezco un poco esa forma de monetizar la tendencia a día de hoy es abandonar el CPM el coste por impacto por miles de impactos y centrarnos más en los costes por acción en función de las acciones que queramos que nuestros clientes potenciales hagan una vez visto nuestro anuncio otro modelo que viene del pasado pero que se sigue manteniendo se sigue manteniendo con bastante salud es el modelo de suscripción la suscripción es simplemente yo pago un tanto durante un tiempo concreto normalmente un año pues disfruto de un servicio se usa tanto en prensa como en como en el mundo del e-learning se trabaja mucho por suscripción al final es un concepto de volumen en vez de en vez de me compro un curso por 3 dólares pues pago una tarifa plana de 8 dólares al mes y tengo acceso a toda la formación ilimitada que cierta escuela me ofrece los servicios de hosting de software en la nube etcétera funcionan muchas veces por suscripción la gran revolución de los últimos 2-3 años ha venido por el tipo de modelos de negocio colaborativos donde ya no es una empresa la que establece un modelo de negocio y lo lanza al mercado sino que hay toda una red de usuarios que son los que hacen posible el modelo de negocio tanto pues son modelos de negocio muy controvertidos porque nacen de una filosofía de colaboración y de pues todo esto arranca en Napster hace ya unos cuantos años con los modelos de intercambio de archivos peer-to-peer que quiere decir P2P peer-to-peer es intercambio entre iguales entre pares simplemente pues aprovechamos la tecnología para poder poner en internet una serie de contenidos y no necesitamos una empresa que nos provea sino entre nosotros mismos pues nos hacemos una serie de intercambios todo eso pues irrumpió y chocó de lleno contra frontalmente contra los beneficios de una serie de sectores y ha traído siempre mucha controversia a nivel de la aplicación de la ley las principales barreras a las que se están enfrentando en España Airbnb Uber y demás de modelos colaborativos vienen un poco por ahí pues Uber directamente choca el modelo de negocio de Uber choca con el negocio del taxi en las grandes ciudades aunque teóricamente por eso también hay una cierta controversia teóricamente en Uber al principio la concepción era que eran choferes independientes y con una aplicación eran capaces más del estilo de BlaBlaCar o de alguna de esas otras aplicaciones Uber ahora mismo es una empresa que contrata choferes o Cabify entonces bueno pues de alguna forma el espíritu ese colaborativo se llega a perder un poco son más aplicaciones más basadas en la geolocalización o en la tecnología que precisamente en esa parte colaborativa pero sin hacer un poco de eso de bueno yo voy a hacer un trayecto y lo quiero rentabilizar de alguna manera gracias a la tecnología lo puedo hacer Airbnb pues es un poco parecido Airbnb nace como una red de intercambio de propietarios que tienen un hueco en su casa y deciden alquilarla a gente que viene y uno mismo puede ser propietario y el día de mañana convertirse en inquilino y ir viajando por ahí por la red hoy en día que ocurre en muchas ciudades de Europa pues que promotores inmobiliarios han trabajado en remodelar edificios y apartamentos simplemente para explotarlos en esta vía con lo cual ya pues ese espíritu ese origen colaborativo pues se pierde de alguna manera casi todas estas estas opciones estos modelos nacen de una situación de crisis de bueno siempre se dice que ante una crisis uno puede dedicarse a lamentarse de lo mal que está todo o puede intentar aprovechar la oportunidad tanto estos modelos de los que estamos hablando pues nacen en ese contexto de optimización de recursos y de de alguna forma tienen su razón de ser en un entorno de crisis y luego pues han sabido seguir evolucionando para adaptarse a nuestros días otro modelo de negocio que ha funcionado muy bien es todo lo que tiene que ver con el software as a service software como servicio ya nos olvidamos de comprar una suite y de instalarla en nuestro ordenador sino que simplemente pues accedemos a una página web donde un proveedor de software nos ofrece una serie de servicios pues a nivel de de CRM por ejemplo como pueda ser Salesforce a nivel de edición de vídeo todas las suites de Adobe ahora mismo trabajando en cloud en fin los anchos de banda de los que trabajábamos hace 5 años pues no nos permitían este trabajo nadie todo el mundo quería tener su backup su software instalado no sea que me vaya a quedar sin internet hoy en día cada vez más pues las redes son tecnológicamente más confiables y podemos trabajar y de hecho este ha sido uno de los modelos de negocio que en los últimos años ha experimentado un mayor crecimiento dentro del mundo del software as a service la parte de fintech de tecnología aplicada a las finanzas pues es un probablemente habréis oído hablar habréis oído muchas cosas acerca de de este subsector del mundo de las finanzas donde lo que las claves lo que se valoran en una fintech es por supuesto la usabilidad de la que hablábamos al principio la innovación que nos ofrezca algo nuevo que a través de una aplicación sea capaz de hacer algo que antes solo podía hacer yendo a un banco o yendo a una entidad financiera y un valor añadido para el cliente que toda aplicación debe proponer Verkami para temas de crowdfunding Zank como banca online todas las grandes bancas han sacado su versión de banca online todo lo que tiene que ver con monedas alternativas bitcoins y similares divisas etcétera 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 o sea el desarrollo de este de este sector ha sido está siendo una auténtica revolución y aunque lógicamente no es no es oro todo lo que lo que vemos pues es uno de los sectores donde la tecnología y el desarrollo de las aplicaciones pues más más ha influido para que seamos capaces de ver empresas rentables repasando un poco los tipos de modelos modelos que vienen de épocas anteriores simplemente el pagar por estar en una base de datos el pagar por consulta son modelos que ya podemos encontrar alguna cosa que viene de antiguo pero que prácticamente no no se usa la hibridación de modelos como adelantábamos hace unos momentos es precisamente eso ¿no? es ser capaz de encontrar pues en un modelo de negocio una parte freemium donde voy a monetizar por un lado por los usuarios que pagan por mi servicio y a la vez como tengo una red importante de afiliados pues voy a hacer voy a ser capaz de tener publicidad ¿no? dentro de aprovechando que tengo un montón de usuarios pues voy a ser capaz de mostrarles publicidad y cobrar por ello los modelos fintech con las tecnologías de usuario usuario peer to peer freemium con tecnologías cloud al final prácticamente ningún modelo es puro ni hay ninguna necesidad de que así lo sea sino que simplemente la responsabilidad que tenemos los emprendedores es encontrar un modelo de negocio que funcione y para ello pues conocer los diferentes modelos que tenemos y aplicarlos en el caso que estamos desarrollando un concepto sobre el que voy a pasar muy rápido porque es más más teórico y tampoco nos aporta pero no es determinante a la hora de ver lo que ya acabamos de ver que son modelos como son esos modelos que triunfran internet es la parte de direccionalidad ¿no? un modelo puede ser un tradicional B2C que es Business to Consumer que es la típica empresa que vende a clientes que puede ser un B2B en el caso de que nuestros clientes sean otras empresas que a la vez pueden ser proveedores y pueden ser clientes en la parte colaborativa hablábamos también de C2C modelos de consumidor a consumidor pues como puede ser en origen un Airbnb consumidor a empresa donde sean los consumidores quienes hacen propuestas y sean las empresas las que compren son modelos más residuales y luego como decíamos también toda la parte todas las derivadas que puede haber aplicados al mobile el mobile del móvil a consumidor o de móvil a empresa siempre entendido como pues como puede ser un Wallapop por ejemplo ¿no? una aplicación que nace directamente para dispositivos móviles al final se trata de entender un poquito estos conceptos no los vamos a extender demasiado un apunte que quería dar antes de terminar es el long tail el long tail es un concepto que ha cobrado muchísima fuerza con 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 internet y concretamente con el modelo de negocio freemium básicamente el long tail es el complemento a la ley de Pareto que nos dice que el 20% de nuestros clientes nos van a traer el 80% de los beneficios si a eso le damos la vuelta lo que podemos decir es que tengo una mano levantada por ahí no se escucha se pierde la conexión pues Carolina puede ser problema de tu conexión si estás con wifi o si alguien más dice César ejemplos reales y globales los ejemplos que estamos dando son reales y globales César si me disculpáis voy a terminar de hacer mi exposición y al final os contesto las dudas ¿vale? si os parece bien pues lo que decía el patrón long tail es precisamente ese complemento es toda esa Amazon es un ejemplo muy claro de aplicación de long tail de productos de nicho de productos que no tendría sentido tenerlos físicamente en una tienda pero que a través de internet podemos ser capaces de llegar a nichos muy pequeños y que somos capaces de rentabilizar precisamente porque el modelo lo tenemos montado a través de internet yo voy a terminar muy rápido voy a pasar a las preguntas que tengáis que desde mi pobre conocimiento intentaré resolver en la medida lo posible pero quería un poco sintetizar lo que hemos dicho durante estos 50 minutos aproximadamente las ideas son fantásticas pero necesitan ser desarrolladas en un modelo de negocio no sirve de nada una idea que no responde a un modelo de negocio debemos conocer es nuestra responsabilidad saber cuáles son los tipos de modelos de negocio o inventar si es que hay algo que no está inventado todavía que es muy probable y que podamos inventarnos o hacer una mezcla como decíamos en la parte de hibridación construir el modelo de negocio adecuado y una vez que lo hemos construido ser conscientes de que primero de que es una decisión estratégica las decisiones que tienen que ver con todo el estudio que hemos hecho del business model canvas es un estudio estratégico y estamos hablando de estrategia con mayúsculas y terminar diciendo que no nos quedemos ahí que no vale con hacer un lienzo estupendo y lanzarnos a a trabajar con un modelo ese modelo evoluciona ese modelo lo que hoy vale mañana puede no valer y la misma metodología nos sirve para para trabajar en esa evolución y para desde un punto de vista estratégico pues ser capaces de ir viendo en cada momento que es lo que más se ajusta a lo que queremos hacer y con esto abro de nuevo vuestro panel de preguntas perdonadme porque ando fatal de la garganta a ver me dice Karina por ahí que si hay alguna bibliografía sugerida para conocer más de e-commerce ahora mismo te podría te podría buscar algo pero hay infinidad en internet tienes infinidad de páginas también os digo una cosa filtrad mucho lo que aparece en internet hay artículos de gente más o menos influencers y gente con más o menos creibilidad pero ahí yo para preparar este webinar para preparar las clases de las que soy profesor en la escuela en ALDE a veces pues entro en foros y veo cosas que son disparates o sea por favor nos creáis todo lo que aparece filtrad intentad tomar materiales de calidad de gente que realmente sepa de lo que está hablando hay libros Karina hay pero yo más que libros lo que recomiendo para conocer de e-commerce es que os lancéis a pues con un Shopify o con un directamente con WordPress que si tenéis una idea para hacer un e-commerce que montéis algo pequeñito y que es la mejor forma de arrancar por supuesto que todo lo que podéis aprender pues estupendo yo debo aprovechar aquí para recomendaros algunos de los programas que tenemos en la escuela donde realmente vamos muy al detalle en esto tener los programas en marketing digital pues hay un módulo completo de e-commerce donde vamos al grano donde explicamos realmente qué es lo que hay que hacer para montar un e-commerce donde los casos prácticos van por ahí el modelo de dropshipping nos dice Gerson es aplicable en países específicos y en algunos no el modelo de dropshipping se puede encontrar y esto pues no es objeto de esta presentación pero no pasa absolutamente nada es que hemos hecho otro webinar hace no mucho sobre dropshipping donde entramos un poquito más en detalle que quizá lo tengáis colgado en el alde también y lo podáis ver pero vamos es aplicable en todos los países lo que tiene es algunos problemas a veces de aranceles y algunos problemas de impuestos lógicamente si tú montas una tienda en Colombia para vender en los Estados Unidos de América debes conocer un poco cuál es la normativa a nivel de impuestos y de aranceles de los Estados Unidos de América y viceversa por eso en principio a nivel teórico es de aplicación universal pero te puedes encontrar con que precisamente tu proveedor pues igual puede que no sea el mismo según qué países y que tengas que solventar ese tipo de trabas trabas a nivel de aranceles trabas a nivel de impuestos y luego a nivel de la propia logística si tienes un proveedor chino que me lo invento tiene prohibida la entrada en Corea por una razón que en ese momento diplomática estoy diciendo una técnica tontería pero lógicamente no vas a poder entrar en ese país a distribuir y si no puedes distribuir pues lógicamente tu modelo no no tiene sentido más preguntas chicos chicas por favor me dice Aurelio vamos a ver en los elementos del modelo de negocio particularmente en la relación con el cliente crees que la frase el cliente es el rey o el cliente siempre tiene la razón son muy válidas en los tiempos de negocio por internet depende de eso me gustaría preguntárselo a muchas a muchas grandes actores de de e-commerce ahora mismo yo pienso que sí el cliente no siempre tiene la razón pero el cliente es el centro de nuestro negocio o sea nuestra razón de ser sin clientes no es posible tener una empresa sin clientes dicho esto no creo que siempre el cliente tenga la razón pero lo que siempre tiene el cliente es el derecho a que se le trate con mucha educación a que se le informe y a que se le intente satisfacer sus expectativas hay mucho cliente de ahí viene una parte que si recuerdas te puedo poner por aquí al principio si recuerdas cuando veíamos este elemento del canvas hablábamos de la segmentación segmentar tiene mucho valor porque primero porque puedes definir cuál es tu propuesta para los diferentes nichos que tengas pero además segmentar sirve para detectar clientes que no son rentables que no son interesantes lógicamente hay una parte de imagen que vas a tener que cuidar siempre pero ya que me lo has preguntado mi opinión es que hay clientes que es mejor no tener porque lógicamente nos causa más problemas que felicidades felicitaciones por el evento sí muchas pues gracias gracias Soledad muchísimas gracias por 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 tus palabras Carolina la última diapositiva que no te quedó clara la última diapositiva no sé si es te refieres a esta supongo que será esta de aquí la parte de long tail te refieres Carolina si realmente no no quería extenderme con esto simplemente es poner de manifiesto que gracias a internet somos capaces de tener una tienda de atender nichos nosotros si montamos una tienda en la principal calle de de la capital de un país necesitamos cubrir unos mínimos para 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 afrontar unos costes si montamos una tienda que vende abanicos de colores cálidos para enfocados para un no sé es que quiero buscar un ejemplo muy enrevesado y no sé si lo estoy encontrando si a la hora de vender a nichos necesitamos necesitamos unos costes unas estructuras que no nos podríamos permitir sin embargo y el vender en internet el e-commerce nos permite perfectamente especializarnos en nichos y en ir sacando pues esa larga cola de productos que de otra forma no tendrían no tendrían sentido no sé si si te queda un poco más claro con esto para un negocio de social media ¿cuál es el mejor modelo de negocio? bueno pues no tienes más que ver los grandes de social media ¿qué es lo que un social media al final ¿qué tiene? tiene una red muy grande y esa red a lo que se le puede hacer es vender publicidad un social media donde tú quieras cobrar una suscripción pues ¿qué es lo que nos dice Facebook en su primera página? es gratis y lo será siempre sin embargo Whatsapp que podría ser entendida como una red social también aunque para mí es otra cosa es un servicio de mensajería pero podría ser entendida como una red también sin embargo Whatsapp nos cobra ¿qué? ¿un dólar al año? pero claro cuando hablas de millones de usuarios pues el negocio es muy rentable yo pienso que sigue siendo la publicidad la publicidad combinada con elementos de Big Data la publicidad muy targetizada muy segmentada y muy unida a lo que lo explicaba o lo intentaba explicar a Carolina antes de de nicho de ser capaces de encontrar ¿qué es lo que pasa? si yo vivo vuelvo un poco para que vaya hacia atrás a la pregunta de Carolina si yo vendo armas específicas para matar patos pues igual en una ciudad tengo una persona que quiere comprar y no justifica que yo tenga una tienda de ese sentido sin embargo al ofrecerlo globalmente a través de internet puedo dedicarme a un nicho que sí que me haga rentable el ofrecer un producto muy específico a un grupo de personas que ya por el alcance que tiene y por la globalidad de mi negocio sí que lo puedo hacer rentable eso sería un poco la explicación más clara para la energía eólica me pregunta Aurelio ¿se mantiene la edición de temporada de 5 años? yo pienso que sí incluso es poco porque tienen elementos de inversión muy importantes que no se pueden rentabilizar en poco tiempo y luego tienen un componente social y político asociado que hace que se salgan un poco todavía de estos dos años de los que hablábamos ¿qué opinión me merecen las cuentas bancarias ofrecidas por Pioneer para ofrecer pagos por internet para marketing por afiliados? no conozco este proveedor no sé si es una red de afiliación las redes de afiliación entre las que no hemos incluido nada aquí es un tipo de sería una derivada de la parte de publicidad entonces la publicidad la podemos articular creando nuestra propia red de afiliados los afiliados al final son otras páginas web donde nosotros insertamos nuestra publicidad lo lógico es contratar con un proveedor de afiliación antevenio o en fin mil que lo que hacen es nuestra publicidad las insertan en sus redes de afiliados en función de cuáles son nuestros target y demás no hemos entrado en esto porque no por algún sitio había que que limitar ¿los blogs entrando en internet? sí sí claro un blog depende para lo que lo tengas si tu blog es nosotros siempre recomendamos en las clases de e-commerce que una de las maneras de tanto si haces un modelo vía dropshipping como un e-commerce más estándar con almacén y demás lo que siempre decimos es diférenciate porque si tú vas a vender esto va a haber mil que vendan lo mismo que tú una de las maneras de diferenciarte cuál es si yo vendo artículos de jardinería asegúrate de que tu blog de jardinería es el mejor del mercado para que la gente que te lee sea la gente que te compra en ese sentido sería un arma más un brazo más del modelo de negocio y en sí mismo blogs como pues como el de Enrique Danz o blogs como TechCrunch como blogs que podemos seguir cualquiera de nosotros veréis que tiene publicidad al final la publicidad alguien que quiere invertir en publicidad que necesita audiencia si tu blog lo ven 5 millones de personas todos los días estate seguro de que va a haber alguien que te va a ofrecer publicidad para entrar por supuesto que es un modelo ¿recomiendas una página de reclamaciones? me dice Edgar abierta a los clientes la gestión de reclamaciones no sé si vas por aquí no hemos hablado de ella porque lógicamente daría para mucho rato la gestión de reclamaciones es oro oro bruto o sea ser capaz de gestionar en un e-commerce estoy hablando ser capaz de gestionar una reclamación y de convertir un cliente una queja en un en un cliente es algo es algo mágico si tú vas un día a cenar a un restaurante la comida no te gusta te parece cara y que te entreguen el segundo plato frío y te levantas y no dices nada no vas a volver con lo cual mal para el restaurante vas a decirle a todos tus amigos lo mal que has cenado y puede que ninguno de ellos vayan y lo que es peor no le das la oportunidad al señor la señora del restaurante de cambiar y de mejorar si en el momento de que te pasa algo dices oiga mire es que este plato no está caliente o esto no creo que no vale lo que estamos pagando por ello le estás dando una oportunidad de oro al restaurante le estás dando la oportunidad de mejorar de aprender y de demostrarte que tiene un servicio de acción al cliente brillante porque de repente ese plato te lo retira te trae otro mucho mejor mucho más caliente por supuesto no te lo cobra te invita una botella de champán y al final pues no solamente vuelves sino que se lo recomiendas a todos tus amigos es fundamental gestionar bien las reclamaciones es fundamental estáis haciendo muchas preguntas y voy a intentar contestaros a todos ¿vale? Sharon me dice en mi país ¿cuál es el modelo de monetización más utilizado que puede dar mayor ROI? ya me gustaría a mí saberlo la tendencia actual en compra de medios va más por el coste por lead si es por ahí por donde haces tu pregunta en mi opinión tiene más que ver con el coste por lead es simplemente yo te estoy pagando a través de de remarketing o de marketing de afiliación yo estoy pagando a una red que me trae elementos de calidad no me interesa mostrar mi anuncio sobre peines a gente sin pelo o sea me interesa que mis peines me los compre gente que tiene mucho pelo que además se preocupa del pelo se gasta dinero en champú y es gente realmente buenos clientes que van a hacer una compra repetitiva no sé si con esto te contesto me dice Martín recomendaciones para montar un e-commerce ¿qué pasos de mostrar más atentos? dos cosas que te formes un poquito que aprendas un poco cómo funcionan estas cosas bien en nuestra escuela o en cualquier otra que hay muchísimas muchísimos sitios donde formarse y sobre todo que vendas algo de lo que sepas si te vas a poner a vender coches por internet o te vas a poner a vender ordenadores y no sabes ni cómo se enciende tus posibilidades de fracaso son muy altas básicamente es que vendas algo de lo que entiendes algo de lo que puedas aportar si vendes cámaras de vídeo pues intenta enseñar a tus clientes cómo se usan intenta enseñar a la gente a hacer vídeos bonitos etcétera que estés en un negocio afín y donde no te importe pasar muchas horas porque las vas a tener que pasar la relación del seminario de dropshipping estará colgada en la escuela supongo yo no te puedo decir entiendo que sí que en el canal de la escuela estará colgada Osvaldo me dice puedo iniciar mi negocio en una página gratuita los abuelos y las abuelas suelen repetir una cosa en este país que es lo barato sale caro normalmente un negocio hay que invertir un mínimo no te digo que tengas que en el primer día montar una oficina y contratar tres personas y se pueden hacer las cosas en una escala muy pequeña pero normalmente una página gratuita se te va a quedar muy pequeña hay gente que empieza directamente vendiendo en ebay ebay no te cobra simplemente tú te haces una cuenta y vendes tus productos ebay se queda una comisión si vendes bien y si no vendes no pero son modelos que te pueden servir para aprender y para irte para irte introduciendo en el mundo pero que enseguida se te van a quedar cortos ¿Blogs con mayor audiencia? depende de qué en mi caso pues TechCrunch es uno de los blogs que yo más veo que sé que tiene mucha audiencia que es de donde saco mucha información actual que luego utilizo pues para para mis clases webinars y demás hay muchos depende de lo que si me dices de que la blogosfera es tiene mucho que ver con lo que decíamos antes del long tail yo puedo saber mucho de blogs de fintech o de o de blogs de tecnología o de o de de blogs audiovisuales donde temas que a mí me interesen más o temas relacionados con mi actividad pero puedo no tener ni idea de cuál es el blog de moda más visto en América Latina que no la tengo entonces bueno pues simplemente pues entrando en internet puedes puedes ver cosas este es mi creo que la última página está mi correo vamos a ver sí ahí lo tenéis este es mi correo mi correo de mi trabajo podéis escribirme también a enelaguna arroba ealde punto es que es mi mi mail de profesor de la escuela os lo dejo por aquí ahí lo tenéis y nada encantado de poder echaros una mano y y ojalá que pronto os tenga de de alumnos y de alumnas en algunos de los programas que damos en la escuela sería sería estupendo ver que bueno este tipo de de acciones de webinar lógicamente tienen un componente divulgativo pero lo que tratamos también de de contar aquí es que que los profesionales que integramos ealde pues 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 estamos preparados para ofreceros una una formación de calidad no así que ojalá nos veamos pronto y por supuesto podéis contactarme para lo que lo que necesitéis habrá cosas que podré podré contestar y otras que no gracias Aaron gracias Aurelio Gerson Osvaldo Martín Edgar Adriana Carolina Soledad en fin habéis sido bastante gente es muy agradable tener gente al otro lado interesada a quien le llegan las cosas que contamos porque al final la razón de ser de todo esto sois vosotros que estéis ahí al otro lado y que tengáis dudas y preguntas y que y que que esto sirva para algo al fin y al cabo muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas